Madre Cuando recorras con tu fe de mis besos Todos los labios rojos en mi boca de gana Mujerán como sombra cuando se hace la luz Madre Y se hace rica, se forma el santo ¿Dónde estaré en mi boca? Porque hay noches grandes Y por más que las veces No las podré traer Madre Con manos tristes como aves por el mundo Déjame que las bese Tanto, tanto he rezado Por mis locos errores y mis malas pasiones Y por último, madre Dejame que la rodilla Y sobre tu regazo Colombo en mi cabeza Y de mi hijo y mi alma Para llorar contigo Madre Esas arrugas se forman Pensando ¿Dónde estará mi hijo? ¿Por qué no llegará? Y por más que las ve No las podré borrar Madre Los manos tristes como aves por el mundo Déjame que las bese Tanto, tanto he rezado Por mis locos errores y mis malas pasiones Y por último, madre Deja que me arrodille Y sobre tu regazo Coloque mi cabeza Y de mi hijo y mi alma Para llorar Contigo